y que la que mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo de tu canal mi canal del canal de puerto rico limpa el clan y en este vídeo vamos a estar haciendo el creation de el equipo de la película pero como están haciéndolo el night no confundimos con el luchador de next y el night el equipo ficticio de la película pero antes quiero aclarar dos cositas primero que nada voy a estar hablando de la pregunta que me han hecho muy seguido cuando vienen los otros de veces sólo voy a estar hablando al final un poquito así que si tienen dudas que se quedan hasta el final y se lo dice los textos ya yo lo he contestado pero lo voy a contestar nuevamente para los que me han preguntado y segundo tienen asignación tienen dos asignaciones y no hay excusa no pueden venir de que no o que si no 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 y no se lo voy a decir lo que están viendo en pantalla es el reveal que puse en mi cuenta de instagram que si no me siguen en instagram no es obligado pero verdad bienvenido sea este ahí fue donde yo anuncié mi transición oficial no transición pero mi expansión oficial hacia la plataforma de twitch tv donde vamos a estar haciendo los lives de el canal ahí vamos a estar jugando de vez en cuando ahí vamos a estar haciendo los juegos sin editar sin nada muerta el chilling vamos a pasar la red y antes de que te sea cuando abra twitch y cuando me sigas a mí tienes que seguir a este hombre a ricardo alfonso ya tuve ahí en la pantalla hasta ahí o sea así mismo se escribe hey y si no quieres pasar el trabajo de escribirlo te lo hice fácil vas a ir al description y vas a darle follow a los dos y vas a ir para youtube mi gente con él es que estaba jugando en gta y en los live en los live de él estado metido hemos estado rajando hemos estado vacilando o sea es un palo es un palo tienen que ir payasas no no pueden estar no pueden estar sin ver a 40k por instantes no no es posible no es que no hay manera de que tú te pierdas eso tú ve para allá de las follow y vienes aquí y volvimos y seguimos y seguimos pariseando ahora ya termine esto ya saben le dan fallos pero vamos a lo que venimos mi gente mala mía por estar dando tanto pero vamos aquí este es el equipo de los eddy knights ya saben el logo estos son los colores rojo azul y blanco esto es lo más sencillo del vídeo esto no hay muchos detalles en la foto yo la subí vamos a la ruina esto es lo más cercano posible a la película lo único que pues no queda igual es es las letras de nights que tenían como un outline rojo este vamos a ver a te vamos a vamos a añadirle algo aquí que se me olvidó ponerle o cambiarle esta esta me gusta más parece más vamos a ponerle un botrón ahora mismo me parece bastante y ya vimos el ya vemos el origen vamos a lo más importante vamos a los uniformes mi gente aquí tenemos el uniforme de home que es el blanco el uniforme away que es el rojo con azul y tenemos uno que no sale en la película pero yo lo añadí porque tú sabes como yo soy yo soy así negro y azul vamos a ver cómo fue que yo hice el uniforme blanco el home tenemos aquí el strike 3 rojo y negro tenemos strike 3 rojo y negro strike 40 azul y rojo el este es el que usaban los nets no le borre lo negro porque en realidad no se nota desde luego y es lo más parecido que había en el juego a mí me gusta bastante cómo se ve pero verdad ustedes verdad te pueden bajar el uniforme y cambiarlo cuando gusten ustedes cuando hay el uniforme te pueden hacer lo que les dé la gana con él si quieren ver me enseñar pero que lo que me lo que hicieron lo que le hicieron nuevo van a mí para me dan 10 me dicen mira y se tocó el uniforme te gusta ya ustedes saben mi gente que aquí tenemos este es el away este es el este es el home team vamos ya estamos terminando con este miente así que ya ustedes saben ahora vamos estos son los imers layers primero puse el logo de los nights y vamos a lo que venimos este es el rojo simplemente lo que hice fue invertir los colores fue idéntico no hice muchos cambios no hice mucho diferente y verdad bueno lo mismo seguimos lo mismo vamos con el alternet volvemos nuevamente y sea este es un invertido del rojo lo mismo negro blanco azul no hice mucho con este accesorio vamos a ver el azul este se ve bien contrasta y frente vamos a ver aquí vamos a poner un negro negro vamos a ver parte azul rojo azul no vamos con negro vamos con negro más fácil más fácil y eso es todo mi gente hemos llegado al final de este vídeo vamos a estar haciendo el chulo round tenemos a land stevenson con lance y verdad quiere hablar un poquito de los de lo que son los rostel y el uniforme del bsn sé que me lo han pedido mucho sé que quieren los uniformes lo he visto en casi todos los vídeos en el de lucha libre me comentaron que querían el de bsn y yo les digo que eso va pero como le he dicho a todo el mundo que yo estoy esperando a que los equipos saquen sus uniformes porque todos los cambian todos los uniformes cambian al año o sea los leones cambian sus uniformes los capitanes yo no sé si van a cambiar los uniformes los cangrejeros no sé si van a cambiar los uniformes atléticos definitivamente yo sé que lo va a cambiar pero yo sólo quiero tener eso al día yo no quiero tener uniformes viejos para que después cuando lo suba mira este ese es el viejo o sabes no yo quiero que esté update desde el principio y por eso es que me he tardado mi gente eso cuando usted está o sea mientras tanto si ustedes quieren un uniforme que no sea el bsn de una película ustedes me dicen algún equipo que no esté en el bsn ya ya yo tengo el de los criollos hechos por ahí que si lo quieren ya me lo pidieron en el historia así que quizás lo suba pero yo pensaba un miente yo simplemente estoy aquí aquí recuerden el like de le subscribe comenten alguna opinión y los ver próximos peace y